ustedes me dirán yo voy a reaccionar entonces a esta de chester 37 para terminar con la de un pana vela y luego voy a descargar y dividir los vídeos cada cual en su en su parte de la vamos a ver esta es chester 37 vamos yo si no me equivoco también es de venezuela vamos a ver alberto dice que mierda de respuesta para eso tardó tanto en el solo va a ser relleno para completar un poco lo que tenía escrita ya eso eso es algo que yo comentaría en el otro porque por ejemplo cuando en la segunda parte cuando él cambió el beat se ve que ahí aún tenía contenido que decir en el final tiró más alguna parte del porcentaje interesante pero no hubo como que respuesta en cuanto a contenido no hubo como contenido fuerte dímelo un pana ya mismo vamos lo tuyo también que lo que vamos a hacer el 37 está me la recomendaron y debe ser buena porque no me hace no me hace mucho más respeto me desplazo en esta pista traja muchos llamaban diciendo que no me ha lo que es esto lo controla de rap por el listo me voy a desplazar el tratamiento que vamos a ver el pueblo habla mucho más respeto ahora me desplazo en esta pista entra mucho chaman diciendo que es esto tiene que cantaba puro ra que carajo se experimentando entra que te palocra ya tú estás para atrás y ya me cansé de tu clase de tu balacera no está loca soporta la que arrasando que llegue yo si llama larga corta solo frase porque con cañones no juego yo me limito escuchar que si la vieja con la nueva no calza porque porque esto tiene un contenido interesante por lo que puedo ver no sé que ustedes pensaban en eso de que hay unos que critican que han hecho rap y después hacen trap como que critican esto también verdad yo no veo por qué tendrían que criticar eso pero vamos a ver solo frase porque con cañones no juego yo me limito escuchar que si la vieja con la nueva no calza que es verdad porque el diablo sabe más por viejo que me gustaría saber a quién estaría respondiendo si algo en particular que él está hablando o sea como alguien de una opinión y por eso está reponiendo diciendo esto no quiero enviarse le escucho y la puta también piensan igual merengue rapeado luego el reggaeton y ahora la esperanza que transforman y cojones y no pego es el único traje de suelo de por el ritmo lo piso en alaca pero el lírico está en el suelo y tú lo sabes el colmo en vez de edificar voy a morbo la calle está mal y en vez de aportar con un mensaje reggaeton porque esto esto suena en cuanto a esta idea también que vemos mucho en el en el rap con contenido cristiano vamos a decir pero me llamó la atención la idea del trap que está falto de lirique o la que esto es interesante porque si escuchamos extra por ejemplo comercial si está interesante en cuanto al flow siempre suena brutal pero en cuanto al liricismo ahí es donde está falto y hay repetición de contenido también pero vamos a ver es de aportar con un buen mensajero en el torbo lo invito a ser un rico en límica proba sin putas beber al sin drogas sin coma sin la bendita balacera que te paso no eres tú que la dispara y solo bobo los que te copian en la postrada está el sí de la nueva vieja igual y pues coñeto el víctima llegaron a la pista como chanquen toma esto es easy toma pum cuídese el culo le alegó porque quieres un muro aquí sí que se dan duro no nos paran te lo juro lo meto sobrepasar el melón ya yo alcancé la misión ya yo pase esta misión reporte por tu admisión que los viejos vinieron fue a dar lección a que subentimos estamos claro déjame decirle de venezuela mi gente él dice él se dice que es de la vieja escuela acá también eso sería bueno saber cuáles son las generaciones por ejemplo en venezuela pero bueno en cuba más o menos estoy viendo caídos como cómo se maneja esto de las diferentes generaciones con esto de los medios para alertarlos que el entretenimiento de los medios dejó de entretener para convertirse en una morgadora conductual de nuestros seres si ustedes han leído a noam chomsky saben que eso es algo que él ha dicho desde el inicio él tiene un libro muy interesante que de ahí es donde seguro han visto un documental de un apec de pequeños un documental como que animado se va a bajar y se llama el libro es muy interesante como se llama algo del consentimiento se llama el libro quisiera mostrárselo pero no sé dónde está pero la idea es sencilla de que los medios estos medios de producción los medios de comunicación masivo lo que hacen como que más o menos manipular para que uno obtenga cierta información internalizada como que dice ese en una morgadora conductual de nuestros seres mientras entiendan esto tendrá una herramienta perfecta para decodificar el veneno que hay en cada imagen en cada audio y así no se convierta en un multiplicador de la falla y menos en el y así no olvidado y todo del equipo y no reales todo plata mismo generaciones completas puro crío puro ser dos aplaudiendo el lodo desde que tanto costó salir del que tanto la oculto con sufrir y ahora y quiénes se jactan que terminaron el puente que empezamos a construir en serio dímelo en serio niégalo si este soporte para las bases de la otra mitad del puente no quiero si este es el puente que quieren yo no quiero si es así que después terminar no quiero si este es la única vía para llegar donde quiero el anonimato yo prefiero y continuo desde la única vía para llegar el anonimato yo prefiero infortunadamente de hecho hay algo más manufacturing entonces muy gracias a cali esa misma esa misma es el mismo libro es un clásico de chomsky vela es flores de panamá recuerda ciblino que lo hagan trap y suenan súper cool además del contenido que lo incluyen pero lo que ya me llama la atención en cuanto a esto que está diciendo es que en la actualidad algo que se está notando por lo menos república dominicana es que en la música va acompañada de un contenido de la vida real aunque sea manufacturado por así decirlo es una falsa y entonces en cuanto a ese contenido es que crea expectativa para no saber lo que va a decir en la canción lo que antes se tenía que esperar para que se diga en una entrevista ahora lo están esperando que lo digan una música algo que no es tan novedoso digo antes de una manera general porque vemos por ejemplo tipo gente como taylor swift que se ha vuelto muy famoso y muy popular por su música pero notarán que su música en cuanto a contenido está hablando sobre cosas que le han pasado a ella principalmente con sus ex y ella no lo dice en entrevista ella lo dice en su música so vemos por ejemplo residente y jay balvin tuvieron una disputa que ha sido que residentes no lo dice en una entrevista él lo dice en una canción vamos a decir vela y pero el problema es que cuando tienen que manufacturar o crear una realidad falsa una o sea miren que como una realidad falsa o sea que paradójico para que la gente se pueda comprar la música porque entienden que ahí se le va a decir una respuesta un contenido se creó una expectativa que sí o qué y aunque sea todo falso pero bueno vamos a ver de la única vía para llegar donde quiero el anonimato yo prefiero y continúo desde casa hablándole serio a la masa diciéndole la verdad que la cultura que adoptaron no es la causa y causa sabe que es verdad que este inicio fue por paz pero nunca falta el odio pidiendo broma y bobo que lo cambian por cash perdónalo dios no saben lo que hacen ni lo que están perdiendo por eso es normal que le llamen rato a la mierda que están escribiendo perdónalo dios no saben lo que hacen ni a quien está sirviendo por eso es normal que viva ciega a costa del que los está consumiendo recuerda que nada es gratis están borrando con dinero lo que vale con papel y lápiz que promocione que con droga todo es happy que con promoción y droga todo es happy recuerda que nada es gratis están borrando con dinero lo que vale con papel y lápiz que promocione que con droga todo es happy que teniendo puta de hermano y madre más feliz papi dime si en verdad crees que es normal que se gane tanta pasta por el día que le corte lógica tanta basura te juro que ese día dejó de cantar para mañana es tarde y eso te esperaba de que el flosito es actualmente que escuchamos y 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 pero no nuestra pie o por eso también es el el tipo de rap de trapear y también como que los los barris esto no lo había escuchado la primera vez que lo escucho, si es el 37 eso es algo que vemos y es algo que yo he comentado que yo veo que es como una clase de mercado también, no que lo hacen intencionalmente con eso, simplemente lo que piensan pero obviamente hay gente que también critican, o sea gente que no cantan y le gusta escuchar que hay críticas sobre ello ok, vamos a escuchar a un pana y